Bienvenidos a mi canal, yo soy Estefany Álvarez y en este video vamos a estar haciendo el cuadro número 14 Así que hoy vamos a hacer un Dutch Purin de blanco y negro Vamos a ver cómo sale ese cuadro hoy Gracias por ver el video Espera, si te ha gustado este video, dame like Gracias por ver el video Hey, si has llegado hasta aquí es porque te gusta mi video, así que sígueme Espero te haya gustado el cuadro hoy, a mí me fascinó el blanco, negro y plateado que al final decidí colocarle Para mí fue maravilloso, hizo un buen match, me encantó realmente el resultado Déjame saber si a ti te gustó tanto como a mí Recuerda que estoy en un reto de 100 días sin cuadro Este es el cuadro número apenas 14, faltan muchísimas cosas por delante Déjame en la descripción o escríbeme en Instagram Que recuerda que pongo mis redes sociales en la descripción Si quisieras, quisiera algo en específico, tratar a nuevos colores o tuvieras alguna idea de que yo podría hacer en este canal Así que nos vemos mañana con el cuadro número 15